favorito, seguramente saludos para los DX que están en sintonía también asiente y disfrute señores porque esto ataca a la gente de Transmon cambia de frente en esta oportunidad señores y señores, el ataque que no termina el centro que va, cuidado, cabezazo ante la defensa del cuadro de Lanes Black pelota que nos termina sacando que locura el 14, Dios mío el 14, apague el incendio corozo a lo que salga, directo al arco salva el portero nuevamente por amor a Dios puede coger el portero puede coger el balón y siga para Alex, por el centro para Alex, toquela para Alex Borbón, y no es la pepa, Borbón Borbón al arco uy, 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 uy Mayorga, que está pasando Mayorga, eh, que está pasando del cuadro de Lanes Black atentos, el centro que va, cuidado, no pasa nada Borbón, en el bote pegan el palo, pegan el palo no reacciona Mayorga está respondiendo, se lo dije este partido ya venga los amigos dice que no el partido está atractivo se juega en la cancha de la Católica tócalo muy bien Parrales uy, uy, uy uno, dos uno, dos atención y ahí se viene uy, pase uy la primera, la primera grueso, grueso, grueso grueso, grueso no, 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 no oportunidad y llega la gente aparece el capitán estoy hablando nada más y nada menos que de Molina toca motato motato anímex transmón al arco salve el portero a los Shawn Michaels increíble que locura la gente de Lones Black estoy hablando de Iván Valencia el centro que va a la olla cuidado el cabezazo motato peguele diega la primera gol anulada anulada la jugada de Israel anulada este partido da para agarrar las cosas cuidado caicedo permítame grueso grueso directo al arco salva mayorga salva mayorga salva mayorga salva mayorga salva mayorga oportunidad de oro por parte del pelota larga y se viene Nazareno solo Nazareno vamos Nazareno buen pase buen pase grueso 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 directo directo al arco no Diego Nazareno que hiciste Diego Nazareno que hiciste por Dios no pasa absolutamente nada y es el turno para grueso pelota larga para Nazareno prenda los motores frente a Almeida frente a Almeida grueso 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 solo grueso frente al mundo grueso directo al arco no 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 este es Molina White el partido está pintando para un contragolpe pelota larga solo solo motato motato salga el portero Valencia motato llega la primera motato no salva la defensa terrible terrible lo que se acaba de perder la gente de trato al final hacemos una pequeña pausa y venimos con la pena va Valencia este es Molina gol va Don Cleber Caicedo va Caicedo este Caicedo frente a Mayor Caicedo gol gol oportunidad para ellos de exigir comida directo 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 al arco gol 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 bien cobrado gol le hace un bailecito gol saludos para Sidok va por oso frente a Valencia por oso que hizo la voto increíble la voto la voto por oso increíble señoras y señores la clasifica el cuadro de Lunes Black uno para Valencia gol 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 es la última gol 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 En el final countdown, en el final countdown.